en nuestro país y lo que viene ocurriendo a nivel del exterior con la Copa. A ver, resumiendo lo que estamos atravesando en este momento, considero que estamos cumpliendo los objetivos que nos planteamos a inicio de temporada, en el momento que se unió el grupo a iniciar la pretemporada, que era pelear ambos frentes, que no fue lo que sucedió el año pasado. Se priorizó por ahí el torneo internacional y bueno, este año dijimos vamos a sacar adelante ambos torneos con el plantel tan amplio, tan preparado que tenemos y de la mano el comando técnico que también es espectacular. Bueno, Alec, ¿cómo estás? Justamente ahora estaba viendo un programa que es emitido por Gol Perú, el 11 Ideal, el 11 Ideal, siempre lo veo. Y bueno, te pusieron a ti en el 11 Ideal como el mejor central. Y bueno, yo te quería preguntar, para un central, para la línea de la defensa, los dos centrales sobre todo, es muy importante, tú tienes buena técnica, sabes salir jugando, entregar bien la pelota, pero es muy importante tomar la decisión cuándo hacer eso y cuándo meter un pelotazo. Sí, definitivamente, bueno, gracias por la mención, no había visto lo de Don Cidane, así que contento por eso. Creo que es por el rendimiento del equipo que me permite sacar lo mejor de mí. Y con respecto a lo que mencionas, creo que sí, si bien es una de mis características, creo que la principal cualidad que debe tener un defensor central es la de la seguridad. Y creo que lo fui aprendiendo con el paso del tiempo, por ahí, si bien una de mis cualidades es salir jugando atrás, hay que priorizar cero errores y minimizar los riesgos totalmente. Creo que eso es algo que por ahora lo vengo manteniendo. Porque son segundos en los que tienes que tomar la mejor decisión, ¿no? No es fácil. Sí, sí, definitivamente. Pero es lo que se entrena en la semana y la verdad es lo que vengo haciendo desde que tengo uso de razón. Así que si bien es complicado, es algo que es para lo que me entreno día a día y por eso se viene dando así. Alec, de aquí hasta fin de mes, ¿cuánto se juega Melgar? Por el tramo decisivo, importante, de la jornada finales, de la apertura ante rivales directos. Uno de ellos es la U en la bella Arequipa y lo que va a ocurrir con Racing en Argentina. El equipo que gane ese partido va a clasificar a la siguiente instancia y a su americana porque solamente pasa uno. Sí, definitivamente, como lo mencionas, se vienen momentos decisivos, pero como equipo venimos mentalizados que hace buen tiempo que nos estamos jugando finales cada partido que jugamos y lo estamos planteando así. Ahorita estamos enfocados netamente en ADT, el viernes acá en Arequipa, y luego ya se pensará en el partido con Racing allá en Argentina. Pero lo que mencionas es cierto, se vienen partidos con rivales directos en ambos torneos en los que se va a definir el desenlace de por lo menos la mitad del año. Y estamos preparados, el equipo viene muy bien, trabajando, recuperando, descansando para sacar la mejor versión de nosotros en ambos torneos. Pero Alec, después de ese desgaste de la primera mitad del año entre el torneo local y la Copa Sudamericana, y a eso un poco que la segunda mitad del año, el torneo para el torneo clausura, les va pasando factura, ¿no? Es muy importante también el trabajo de pretemporada antes de iniciar el campeonato. Pero ¿cómo ves tú al equipo para la segunda mitad del año? La verdad que, con respecto al tema de la pretemporada y la parte física, creo que fue un tema que el comando técnico trabajó profundamente desde el inicio del año, porque sabíamos, como teníamos planteado el objetivo de pelear ambos torneos. Tenemos el tema de los GPS, que nos marca que a nivel físico y de intensidad estamos no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y creo que eso es importante. Pero lo que mencionas de la segunda mitad del año, creo que el comando técnico está trabajando bien con respecto a la rotación que está presentando en el equipo y es lo positivo que nos va a permitir pelear ambos torneos hasta el final del año. Tenemos un plantel muy amplio, con jugadores de mucha categoría y el rendimiento del equipo por ahí no merma, dependiendo de quién esté o quién no. El equipo mantiene un rendimiento a pesar de los nombres que se encuentren en el campo. A pesar del desgaste físico de estar afrontando ambos torneos, Alec, el hecho de estar en una Copa Sudamericana y que definitivamente se juega a otra intensidad, ¿eso les da, de hecho, se le ve a Melgar con un plus, con otro ritmo, con otra intensidad en el torneo local también? Sí, pelear los torneos internacionales, sabíamos que había que prepararse un poco más por el hecho de lo que mencionas, que es la intensidad de juego que se encuentra en este tipo de torneos, tanto Libertadores como Sudamericana, y hasta ahora la verdad estoy bastante conforme y contento con el rendimiento que venían mostrando los compañeros, pero no nos quedamos ahí. Nuestro objetivo realmente es clasificar y, como dicen, se define todo el próximo partido con Racing y estamos preparados para sacarlo adelante, porque no estamos acá... Venimos acá, de verdad, para pasar, para pasar. El año pasado nos quedamos por poco y este año tenemos las chances intactas. Alec, y con un momento superlativo, con un momento sublime de lo que trasciende y de lo que significa hoy y siempre en Melgar con la camiseta rojinegra, lo de Bernardo Cuesta, impresionante. Sí, la verdad que eso es un líder genial, es un compañero A1 y la verdad que lo que está aportando dentro del campo es magnífico. En cuestión de goles, el equipo trabaja para hacerle llegar los balones a él en donde mejor sabe definirlo y la verdad que contento con el momento que está pasando, goleador en el torneo internacional y no perdiendo la par en el torneo nacional. Así que contento con el momento que está pasando, Berni. Y además, Alec, nos imaginamos, ¿no es cierto?, por el momento que está pasando el cuadro arequipeño que la gente en Arequipa debe estar muy entusiasmada con ustedes, muy emocionada, están segundos en la tabla de posiciones, van a pelear una clasificación a Copa Sudamericana, a seguir avanzando en Copa Sudamericana el próximo miércoles frente a Racing y además Melgar es el segundo mejor local, ¿no? ¿Cuál es el entusiasmo que tú puedes vivir en la ciudad tan linda de Arequipa? Sí, la verdad, muy contento con el regreso, con volver a jugar de manera descentralizada luego de dos años alejado de nuestra gente, de nuestra ciudad, de nuestro estadio y teníamos como objetivo hacer de la UNS una plaza muy complicada, muy difícil en la que nadie se lleve nada y hasta ahora lo venimos haciendo realidad. Es un objetivo que tenemos y que estamos cumpliendo y la verdad que el apoyo de la gente está siendo fantástico. No solo en torneos internacionales sino también en torneos nacionales nos están acompañando bastante y creo que juegan un papel importante en obtener los objetivos y los resultados que estamos teniendo. Y con el plus de que no solamente se hacen fuertes en casa, en la bella Arequipa, lo he dicho mil veces, de las ciudades más bonitas que tenemos en nuestro Perú, pero ahora trascendiendo con resultados de visitante. El último fin de semana en una plaza complicada ante un rival difícil, consiguieron tres puntazos importantísimos, ¿no? Los cambios ayudan y de gran manera. Por eso la importancia de no tener solamente 11 jugadores, sino un plantel de por medio con opciones, con alternativas en defensa, en la mitad de la cancha y sobre todo de hombres que resuelvan en ofensiva. Sí, es correcto lo que mencionas. La verdad que sabíamos que el partido internacional iba a ser muy complejo, no solo por el rival que viene muy bien, sino también por la cancha, por el viaje de por medio, pero la verdad que planteamos un partido inteligente y muy contento que se pudo dar como lo planificamos, sacando los tres puntos, manteniendo el arco en cero y mostrando buen fútbol, que al final es el objetivo de Melgar en ese caso. Y en verdad el resultado que estamos teniendo en ambos torneos es por el plantel tan amplio y competitivo que tenemos, que esa competencia interna saca lo mejor de todos los compañeros y es por eso que estamos en un buen momento. Muy bien, Alec, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes se enfrentan el viernes 3 y 30 al ADT. Esperemos que sigan tan bien como lo están haciendo y sobre todo en Copa Sudamericana, que nos puedan traer una alegría de allá de Argentina y seguir avanzando en este torneo continental. Gracias, Alec, por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo, Alec. Muchas gracias, Alexandra. Gracias, Bruno. Un abrazo y que sigan los éxitos. Y ese partido que tú hiciste referencia con Razi, que va a ser clave y determinante. El miércoles, ¿no? El miércoles 18. El empate le favorece a Melgar. Pero dirán, ¿pero por qué? Por la diferencia de goles.